¡Muchas nada más! ¡Hola mis cookies! ¡Hola mis minis! ¿Cómo se encuentran en el día de hoy? Nosotros súper bien porque les trajimos un juego de pastelazo. En la caja se llama reto de pastelazo, pero nosotros le decimos como quieran. Esto tenemos de espuma. Y le vamos a echar colorante en azul, verde, rosa y morado. Tenemos que ponerlos todos. Y a quien gana, los vamos a mover de otro lado y así vamos a ir haciendo. ¿Para qué perdon? Yo me quedé conmigo. ¡Comencemos! ¡Vamos! Bueno, este no es con papelitos ni nada para que piensen, no. Pero aquí estamos nosotros para echar el chocolate. Porque el chocolate no se le van a notar los colores. Es espuma de chocolate. Es espuma blanca, va. Vamos a la espuma blanca. Esta es buena. Esta es rosa. Échale rosa porque yo me he llenado. Ok. Pero está rico. Chicos, también les queremos hacer un anuncio. Este es colorante de alimentos. No piensen que es colorante, colorante. Pero el otro anuncio era de que recuerden que me echaron Andy en todo esto. Ese no lo hagan porque hay un montón de maíz que tenemos que recoger todavía, ¿verdad? Ahí hay hormigas. No lo hagan, no lo hagan. ¿Listo? Una, dos, tres. Quizá yo todavía no. No, dos. Que sea bastante. No. Así, así, así. Está bien. Una. O sea. Ahí. Una, dos. Y fíjense bien el ojo que tú tienes. No, no. Ok, ahora vamos por la espuma. Esta. Me acabo de lavar la cara, pero no están riegados. No, espera. Venga. Déjame lamerlo. Lájamelo. Gracias. Voy a poner este. Puma. Ahora voy a elegir colorante este. Hola. Había el ojo. Me necesito. Lago la cara. No, no te la laves, que así se creen que te queda la cara. Vale. Listo. Listo. Te tocó todo en la boca. Lame, lame, lame. Me voy a ir a coger de a mí. Ya lo estoy todo. Con el colorante. Con el colorante. Sabe más bien. Bueno. Vamos. Es que la espuma a mí me fascina. A mí no la he probado. Qué mal. Ya está. Si quieren podemos hacer un reloj de espuma con chocolate. Echándomela toda acá. Ya está. Listo. No. No, 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 no. No te la digo. ¿Cómo estás? Ah. Está bueno. No me tocó en el ojo, y si. Oh, ya está nomás. No me tocó en el ojo, y si. Es un colorante verde que me voy a echar ahorita. Ay, me encantan. Uno, dos. Tienen que hacer esto. Uno, dos. Vamos allá abajo. Espuma. Está azul. Yuppie. Oye, Andy. ¿Qué? No entiendo. Se juntan los colores. Sí. ¿Listo? Sí. Una, dos. ¿Te gusta? Bueno, yo le quiero decir algo a todos, a todos, a todas, a todos. De que, si no se han fijado, hemos cambiado de lugar. Yo estoy en lo de hombre, y Andy está en lo de él. Vamos a hacer la última ronda. Vamos a hacer la última ronda. ¿Quién gana? Y recuerdan de ver lo del dulce chino, del jugo, de los globos, y cremos, de la comida en la cabeza, y este. Y el de Fortnite. Ah, sí, es verdad. Adiós. Adiós. Ahora sí, adiós. Motion Elements.